El día de hoy vamos a hablar acerca de los elementos de locomoción o conocidos como facilitadores de movilidad. Entonces vamos a empezar por las muletas. Las muletas deben de ir justo a la altura de nuestras axilas, más o menos como así. Para utilizarlas tenemos dos maneras. Cuando estoy haciendo como apoyos parciales puedo mover el pie y la mano contraria. En este caso tenemos el bastón. El bastón debe de ir justo a la altura de las caderas. Es decir, este bastón a mí me queda un poquito grande. No debe ir por encima ni por debajo porque si es por debajo voy a perder la coordinación en la marcha y si es por encima voy a estar propenso a enfermedades en la articulación de la muñeca. Para utilizarlo voy a utilizar el bastón en el lado contrario a mi miembro inferior lesionado y voy a mover el pie y el bastón al tiempo. El caminador debe ir también a la altura de nuestra pelvis o nuestra cadera y el caminador más recomendado es el caminador que no tiene ruedas porque cuando los caminadores tienen ruedas normalmente se hace esto y los adultos mayores van a caminar como con joroba o maleta como lo conocemos y eso va a hacer que ellos sean más propensos a dolores lumbares de característica mecánica. Se da un paso, por decirlo así, con las manos, llevando el caminador hacia adelante y luego damos un paso con nuestros pies, volvemoslo, llevamos adelante y un paso con nuestros pies. Por último vamos a tener el uso de la silla de ruedas que no va a depender de la persona que está lesionada sino de un acompañante o de su cuidado. Para asegurarnos de tener como las condiciones mínimas y necesarias de una silla de ruedas debemos verificar que los dos seguros muevan y se aseguren la silla adecuadamente que el manillar o las maniguetas de donde las cogemos queden más o menos entre la pelvis y la parte baja de nuestro abdomen como en esta parte y ya agarrarlo pues como adecuadamente llevando los dedos pulgares hacia adelante, no hacia atrás porque eso puede ocasionar dolores mecánicos en la persona que la está manipulando y ya llevarla hacia adelante e ir caminando al ritmo que la voy moviendo. Gracias.